Hasta este domingo los guerreros del sur lograron anotar y puntuar desde que se reinició el campeonato de fútbol de primera división. El municipal de Pérez de León empató a uno contra su similar de Limón Fútbol Club. Las anotaciones fueron de André y Francis por Limón al minuto 51 y por el conjunto sureño al minuto 87 por Asdrúad Gibson. Este resultado amplió a 10 puntos la diferencia entre ambos a falta de nueve puntos en disputa. Cabe indicar que ese fue el fuego 600 de los generaleños siendo locales en la historia en la categoría mayor. Además, Limón no gana en el Estadio Municipal de Pérez de León desde el 9 de febrero del año 2015, que lo hizo con un marcador de 2 a 1. Y los generaleños y limonenses no igualaban en Pérez de León uno por uno desde el 20 de noviembre del año 2011. Esta semana continúa la jornada 20 y a Pérez de León le tocará visitar Santos. Los guerreros del sur se ubican en la posición 10 de la tabla general con 17 puntos. alumnus. 12. 16. 17. 17. 18. 21. 22. 23. 22.